El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padilla 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 Sonato, todo listo, todo preparado. El mundo mágico de los sonidos en México. Para Diamante Negro, para La Chorita. ¡Amén! ¡Gael! ¡Está bien para mi Jorda! ¡Sí, Jorda! ¡Ánimo! 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 ¡Sí, Gabi! Próximo cruceleños. En la radio, donde Pins Candela. ¡Oye, vengan! Llegando calle, zona rica. ¡Moddy Pins! ¡Está tranquilo filmado! ¡No me vayas de ir a mirar, voy a... ¡Quiero cantar! ¡Cuando hay un respiro, tengo mis motivos! ¡Dizel! ¡Dizel! Ese día yo creo que vamos a abrir los dos misos. Voy a hablar con mi compadre. ¡Dizel! ¡Dizel! ¡Y esto me explico con el Gonalita, me tensa! ¡Música! 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 ¡Salsa! ¡Me lo voy a regalar! ¡Dizel! ¡Está de la pequeña Sol! ¡Sí, Sol! ¡Ajá! ¡El oso Candela! ¡Renco y sabor! ¡Renco y sabor! ¡Ajá! ¡Esta parte de la presencia y participación de Cuerges! ¡La presencia y participación de señoras N違undías! ¡Mistera Ramón! ¡La presencia de Labris! ¡La presencia de los sonidos para Caná! ¡Campcherani! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!